No, pues va a estar difícil, pero podemos ganar, tenemos que llegar otra vez al Nacional. Fue un paso más que hemos dado en este torneo. Sí, jugaban bien, para nosotros también, pero gracias a Dios tuvimos más llegada nosotros y supimos definir. Este, pues, el estatal, tenemos que ganar en el estatal para irnos al Nacional todavía. Pues estuvo reñido, la verdad. Sí, tenemos un gran equipo, la verdad, para llegar al Nacional. No fue difícil, pero sí, estuvo reñido. Sí, claro, estuvo difícil ese, pero sí podemos sacar adelante el partido.